¿Qué tal mis amigos? Nuevamente sean bienvenidos al canal, soy Fabián de FM Electronics con un nuevo video y el día de hoy te voy a estar presentando en este video uno de los productos muy populares aquí en la tienda y es algo que estamos empezando a trabajar que es el sistema de elevación o lo que también le llaman el Trust Tower o también se llama Ground Support y ahí tiene diferentes nombres entonces nosotros tenemos lo que son los componentes, por separado tenemos ya el sistema armado todo de acuerdo a tus necesidades, entonces en este video te voy a estar mostrando desde lo que es la base donde va el montado, lo que es el cuadro slave que le llaman también el cubo tenemos lo que son los pines de anclaje, tenemos lo que es la tapa, tenemos lo que es la cadena para la elevación, entonces tenemos todo el sistema y en el video de hoy te vamos a estar armando un sistema una torre para que tú veas cómo se arma y también el sistema que nosotros estamos trabajando entonces si necesitas este producto danos una llamada o en la parte de abajo en la descripción del video está la información de aquí de la tienda, también el link de la tienda en línea para que tú puedas adquirir este producto de igual manera dan una llamada si necesitas una cotización, este producto te aviso es solamente para Estados Unidos este producto lo tenemos aquí en la tienda, entonces todavía no lo podemos enviar a otros países así es que recuerda no te olvides suscribirte al canal, comparte los videos y vamos a ver el video pues ya estamos aquí, tenemos lo que es nuestro cuadro de Grand Support, esta es la base tenemos por acá de este lado lo que es nuestro Truss, es de tipo F34, este Grand Support es universal sirve para cualquier marca como Pro-X, Chauvet, también para lo que es Global Truss y lo que es nuestra marca Albitrust, entonces lo que vamos a hacer, lo que te vamos a mostrar es cómo armarlo, en realidad el asamblaje es muy sencillo entonces vamos a estar ensamblando lo que es nuestro Truss entonces vamos a poner nuestros pines, vamos a poner los pines de seguridad, los vamos a poner a nuestros Truss para que quede anclados, es lo que es nuestro, y ahí es todo, pues tenemos que siempre ponerlo de esta manera para que el perno pueda entrar bien yo te recomiendo que siempre que hagas, que vayas a poner los pernos, pongas uno de una esquina y otro de otra esquina porque regularmente no vienen a una posición 100% parejas nos vamos ahí, nos vamos a ayudar de nuestro martillo y le vamos a pedir aquí a nuestro asistente que nos traiga el martillo y vamos a darle unos martillazos gracias asistente ahora si vamos a poner lo que son nuestros pines para sujetar lo que es el perno y este me quedó mal, entonces voy a tener que volver a así ya está vamos con el del otro lado listo de esta manera ya tenemos sujeto lo que es nuestra base de ground support con nuestro primer Truss, estoy utilizando un Truss tipo F34 este es de un metro, serían tres pies para nuestros amigos que eran aquí en Estados Unidos y ahora vamos a poner lo que es el el cuadro, el cuadro de churé lo vamos a montar para de ahí seguir con lo que es nuestro soporte y si gustas ponerlo por acá y aquí te vamos a mostrar vamos a levantar la parte de abajo la parte de arriba la parte de arriba la parte de arriba enfoca acá arriba y así es como va entrando nuestro soporte ahí entró entonces ahora lo que sigue es poner los los pines los pines lo que son nuestros coples y vamos a poner en esta sección aquí tenemos lo que son los pines todavía esto nos vamos a traer y esto lo que nos va a servir es para poder levantar lo que es nuestro pedazo de estructura nuestro Truss y aquí vamos a apotrar lo que es el otro Truss nos vamos a pedirle aquí nuevamente a nuestro asistente que nos ayude a ir poniendo los pines los pernos por ahí por favor hay que cuidar el medio ambiente y por ahí guardame las bolsas para que no se ven nada más cocina y aquí vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.